¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es, y también aprovecho para mandarle saludos a Heidi que nos está viendo desde el cabrito. Mañana les tenemos una sorpresa porque su mamá fue la que ganó el premio, entonces mañana vamos a darles a conocer cuál fue el cambio de look, cómo quedó esta mamá que ganó el premio que tuvimos con la dinámica de las chicas de mi espacio. Así es, las chicas de mi espacio son las que se encargaron de poner bella a esta guapa mujer, mañana vamos a tener todas las imágenes y también ellas son las que se encargan de siempre ponernos bellas, de peinarnos Buen Barroso y Mari Carmen, de siempre tenernos a la moda con estos colores preciosos que ellas nos ponen y sobre todo que es una clínica integral porque les pueden dar masajitos, hacen lo de la tatuaje de ceja que está increíble, se los recomiendo muchísimo y bueno, pues puedes ir a consentirte ahí con las chicas de mi espacio. Además, ¿saben algo? Que a nosotros fuimos ayer, ¿no? Al lugar porque justo están haciendo el cambio de imagen de la mamá ganadora y recorrimos el spa y está increíble el lugar. Conocimos, está increíble. De verdad que sí es para que te vayas a dar un fin de semana que te consientas, tienen su jacuzzi, tienen su... La cámara de cavitación, que es muy amplio, ¿no? Sí, la cámara de cavitación que bajas así, no de pesos, sino de talla y tienen otros servicios más que también les van a encantar, así que chequen sus redes sociales, chequen también el catálogo de servicios que tienen porque seguramente un masajito en pareja con el jacuzzi, el sauna, pues va a estar para este fin de semana muy bien. Y fíjense que Gwen Barroso es la que se encarga de dar los masajes. Sí, sí, ayer la vimos, estaba muy trabajadora ahí. En el monte de masajes, sí, claro. Saludos a ellas. Muy trabajadoras. Saludos a ustedes, chicas, gracias por ponerse también muy, pues la camiseta con este programa que es de buenas, pero también Marisa se pone la camiseta con el programa, ¿verdad, Mariana? Sí, y es que, bueno, en esta semana iniciamos otra semana más con accesorios Maritza Villegas que portamos diariamente como el día de hoy también. Y a Maritza Villegas la puedes encontrar en sus redes sociales, así como Maritza Villegas. La joyería que utilizamos es filigrana hecha por artesanos oaxaqueños y este arte, pues es único porque Maritza Villegas es quien es la diseñadora de realizar cada uno de estos accesorios, desde los aretes, desde los collares y todos los detalles que con ayuda de los artesanos oaxaqueños hacen un resultado increíble, así que los invito a seguir sus redes sociales en Instagram, en Facebook para más información y aprovechar que ya está por terminar este mes de mayo y todavía tiene un 15% de descuento en todos sus accesorios. Sí, pues den su vuelta, visítenla, así como también les recomendamos que visiten a nuestros amigos de Manualidades Miguel porque Mariana se lanzó a hacer un marco de Baby Shower, así que vamos a ver qué tal le fue. Miquel Fiestas presenta Hola amigos de De Buenas, mi nombre es Mariana y el día de hoy me encuentro con la maestra Mari que nos va a enseñar a realizar un marco para Baby Shower y así que les vamos a enseñar también todos los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. Estamos en Globos y Fiestas Miguel y para eso vamos a iniciar mencionando qué necesitamos. Bienvenida maestra. Gracias. Muchas gracias por podernos mostrar este marco para Baby Shower, ¿verdad? Sí, gracias a ustedes por venir a participar en esto. Gracias. ¿Qué necesitamos para poder hacer este bonito marco? Primero necesitamos el marco de unicel que como se da cuenta usted viene por separado. Sí. Luego necesitamos la pintura. Esta pintura cabe hacer mención que no la vendemos acá pero la vendemos en manualidades, en nivel manualidades. Muy bien. Perfecto. Todos estos adornos como bien podemos ver obviamente todo es alusivo al bebé, si es nena pues podemos encontrarnos en color rosa, amarillo, otros colores también. Hay mucha gente que ya no quiere ahorita, ya no se está llevando como tal rosa o azul, sino se están usando colores como neutros. Ah, perfecto. Lo vamos a empezar ensamblando el marco. Bien. Le ponemos tantito silicón y lo vamos a ensamblar de esta forma. ¿Con un rompe cabeza? Sí, con un rompe cabeza. Un marco tiene ya sus aventuras para que se vaya ensamblando. Ya lo ponemos, le volvemos a poner, vamos a hacer este pedazo, sí, este pedazo. Lo volvemos, le ponemos, le volvemos a poner el silicón en estas partes de acá, todo el silicón acá, para que no se vaya a caer el marco. Siempre recordando al público que cuando se utiliza unicel maestra es con silicón frío. Sí, con silicón frío porque el caliente se come su marco. Ok. Se come el unicel. Ya miren, a esto lo volvemos a ensamblar acá. Lo tenemos pintado con la pintura que nosotros compraríamos en manualidades Miguel. En este caso usted utilizó la pintura, como bien mencionaba, de manualidades Miguel, en color azul. Exacto, en azul, azul, turquesa. Y es una pintura que no se la come. Claro, este es vinil acrílica. Vamos a empezar poniéndole el nombre del marco a que, con qué motivo va a ser el... Ok. Vamos a poner un poco de silicón. Aproximadamente, ¿qué necesitamos de silicón? ¿Este tamaño lo venden en la tienda o hay más chico? Hay más pequeño. Yo creo que con un silicón pequeño perfectamente... Sí podemos. Podrían trabajar ustedes. Este lo vamos a poner en la parte de arriba. En la parte de arriba. Ah, ok. Volvemos a un ladito. Y ya les dando la vista a nuestra marco. La verdad es que no había tenido yo la oportunidad de ir... Sí he ido a muchas dientes de Baby Shower, pero nunca había visto un marco de Baby Shower. Por eso usted que estamos haciéndolo. Y es una idea muy bonita, muy creativa de tomar fotografías de recuerdo. De la familia, de los amigos que van. Este se lo pegamos en esta esquina. Ahora vamos a pegarle en la otra parte. Esta la vamos a pegar en esta parte de acá. Como dice la maestra, la sugerencia es muy importante. Que le pueden poner más pegamento con el silicón. Y así nos puede durar muchísimo. Sí, para que en el momento que estén tomando la foto o algo, no tenga peligro de que se le vaya a caer o algo. Entonces, necesitaríamos para hacer el marco, aparte de las figuras, el nombre que igual lo encontramos en Globos y Fiestas Miguel de Baby Shower. ¿Hay en otro modelo o es un solo modelo para el nombre de Baby Shower? No, hay varios modelos. Hay varios modelos, varios colores. Si quieren hacer un regalito como un marco para algún Baby Shower, pues lo pueden hacer también, ¿no? Si es niña, si es niño, lo pueden decorar al gusto de la mamá, de la futura mamá. Es una muy buena idea para tomar las fotografías. Así es, como un bonito recuerdo. Sí, así es. Pues ya, así es como queda nuestro... ¿Quieren ver cómo quedó? ¿Lo mostramos? Así es como queda nuestro marco de Baby Shower. No pesa, está ligero. Y obviamente, pues el marco está bien pegado para que resista toda la fiesta. Para que resista toda la fiesta, exactamente. ¿Y qué tal? Pues nos tomamos una foto en el Baby Shower. Bueno, amigos, esta fue, pues, Globos y Fiestas Miguel, la presentación de la maestra Mari, que nos mostró cómo realizar un marco para Baby Shower. Si les gustó ya en casita, les recomendamos que vengan a Globos y Fiestas Miguel y ustedes puedan hacerlo para que les quede y tengan este bonito resultado y un buen recuerdo fotográfico de su Baby Shower. Miguel Fiestas presentó. Oye, qué bonito marco, Mariana. Quien te viera tan asentosa y tan creativa. Oigan, y que se despiertan la... ¿Cómo se dice ahí? El lindo madrano. Sí, la verdad sí dije, ay, si llevo a tener un Baby Shower pronto, sí haría mi marco con manualidades Miguel para mi recuerdo de fotográfico. Un buen álbum fotográfico con los invitados, con la familia. Está padre, es un detalle muy lindo. Quedó muy bonito. Y aparte estaba viendo que venden también ahí juguetes, ¿no? Sí, venden también juguetes. Está muy bien para que ustedes los visiten. Además, siempre tienen bastantes cursos, desde el curso de moños que tuvieron hace un par de meses, este, el curso de manualidades con toallas, que ya lo van a poder ver próximamente también a través de la pantalla, ¿por qué también tú le fuiste a hacer? Ay, ese yo lo fui, estuvo precioso, porque hicimos unos perritos, un búho. Ah, sí, un poco. Sí, con toallas. Unas cosas bien lindas con toallas faciales que pueden hacer. Lo importante de ir con ellos es que no nada más es como para eventos de niños, sino también si tienes un evento importante en un salón, también te pueden ellos asesorar para tener un centro de mesa, pues, muy bonito. Claro, como los que hemos hecho aquí. Sí, muy padre. Sí, qué padre que, qué novedades, Miguel, pues, tiene todo, y Globos y Fiestas Miguel también, ahí todo lo podemos encontrar ahí. Para que ustedes vayan y tomen en cuenta los consejos que aquí les damos, siempre recomendarles lo mejor para, pues, decoración, porque sabes que siempre hay tendencias en decoración, y, bueno, ellos tienen justamente las tendencias. Y, bueno, nosotros nos levantamos, bueno, ya escuchamos una muy mala noticia a partir de ayer de este atentado que apareció, bueno, más bien este atentado que sucedió en Manchester, y que habla acerca de como esta rabia o esta forma de estar en la actualidad hacia las personas, hacia la humanidad, y el atentado fue en el concierto de Ariana Grande. Así es. O sea, justo saliendo del concierto de Ariana Grande. Ahí alrededor, digo, hora México, como a las seis de la tarde, empezó a circular en las redes sociales dos videos donde se veían las personas, pues, desfavoridas saliendo del concierto ya con un shock, y había otro video también más en donde se veía por dentro del concierto también las personas corriendo, y hasta el día de ayer en la noche se mencionaba que eran 19 personas muertas y 50 heridas. Hoy en la mañana ya Jesús me hizo la corrección, que ya son 22 personas las que fallecieron, porque evidentemente creo que también las personas que fueron heridas, tal vez fueron heridas de gravedad. Nadie, evidentemente, pues ya ahorita el deceso pues era de esperarse quizá a las personas, pero pues nosotros nos unimos quizá a este llamado, a la paz, este llamado a que ya no existan este tipo de cosas, a pesar de que estamos muy lejos de ese lugar, no estamos exentos tampoco de que pueda pasar algo así aquí en México o en Oaxaca. Bueno, y sobre todo que ya se mencionó que no fue un accidente, ¿no? No, fue un atentado. Alguien tenía un explosivo, se hizo estallar, la persona evidentemente murió, pero pues provocó todo este desastre. Sí, ya se asume que los responsables de este acto es el ISIS, que es un ataque que han muerto muchísimos menores de edad, porque efectivamente solo son menores de edad los que van a comer a su papá, pero la mayoría del público de Ariana Grande no es menores de edad. Y pues esperemos que en el mundo existan ya momentos de paz, que mucha falta le hacen, y que llegue un llamado a todas las personas que están aquí en Oaxaca que también puedan conciliar la paz que necesitamos para seguir. Bueno, pues en este momento como una convivencia muy sana, ¿no? Así es. Sí, afortunadamente ahorita hemos estado en un ambiente muy sano porque también hemos tenido días muy difíciles. Muy difíciles. Y qué bueno, la verdad me da mucho gusto que las familias puedan salir tranquilamente a las calles y convivir, porque de eso se trata, que podamos estar. Oaxaca es uno de los pocos estados en donde todavía podemos salir a la calle y estar tranquilos, disfrutar de los lugares turísticos, de la gastronomía al aire libre sin que pasen situaciones tan fuertes como hace años había sucedido. Así es. Bueno, chicos, pues estamos llegando a nuestro programa. Un abrazo para todos, por favor. Es una noticia triste, pero esperemos que ustedes hayan estado bastante alegres en este día. Los vemos mañana. Con más información, con un programa muy de buenas. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos los que nos vieron. Besos. ¡Suscríbete al canal!